muy buenas pintores hoy comienza una nueva serie de pintura patrocinada por la empresa private press os voy a enseñar cómo pintar sus figuras de su nuevo jugo warcaster hoy os voy a explicar cómo pintar una armadura blanca así rollo cinta afición el osl y más cosillas así si ya estáis listos vamos a por ello en esta ocasión imprimir la figura con el spray negro de vallejo el hobby paint es una manera rápida de imprimir vuestras mini sin usar el aerógrafo ahora voy a pintar el color base y hago una mezcla con el color violeta y el camuflaje beige segunda guerra mundial la proporción es un 50% más o menos añado agua hasta conseguir la dilución perfecta y voy a usar el infiniti cr plus aguja 0.15 milímetros y la presión a trabajar va a ser 1.8 bares fijaos muy bien que estoy aplicando las famosas fines capas para no pintar las ranuras interiores inclinamos un poquito la figura y así el flujo de pintura queda en las zonas más expuestas con tres o cuatro capas ya es suficiente a la mezcla anterior le añado un 20 por ciento de camuflaje beige segunda guerra mundial con esta nueva mezcla lo que voy a hacer es aplicar la primera iluminación tenemos que tener mucho cuidado de no tapar todo el color base así que nos acercamos más con el aerógrafo y vamos aplicando finas capas giramos un poquito la figura para que así el flujo de pintura quede en las zonas más expuestas con tres capas ya es suficiente a la mezcla anterior paso le añadimos un 80% de marrón cubierta con esta nueva mezcla lo que vamos a aplicar es la segunda iluminación fijaos muy bien donde estoy aplicando esta iluminación es en la zona del anterior paso pero reduciendo la zona de iluminar tenemos que ir con mucho cuidado para ello tenemos que presionar el gatillo muy poquito para atrás si presionamos el gatillo mucho para atrás el flujo de pintura es más amplio si tenéis dudas de cómo manejar el aerógrafo aquí os dejo un link donde explico su manejo os recomiendo verlo ya que es un vídeo muy bueno voy poco a poco fijaos muy bien que cada vez esta iluminación se nota más aquí ya puedes ver la segunda iluminación terminada a la mezcla anterior le añado un 90% de color hueso este paso es el más difícil ya que tenemos que ser súper preciso porque vamos a pintar unas luces muy pequeñitas por ejemplo en la parte alta de la cabeza voy aplicando finas capas también en la armadura del pectoral le meto esta iluminación y en las zonas altas de las piernas aquí ya puedes ver la armadura terminada y para que veáis mejor resultado pinte las zonas que son armadura de negro os robo sólo 30 segundos os quiero comunicar que mañana 15 de mayo es mi cumpleaños y para celebrar todo el apoyo que me dais saco una oferta en mi página web por la compra del volumen 1 y volumen 2 vais a tener un descuento y además envíos gratis a todo el mundo es una buena oportunidad para conseguir los libros bueno chicos no os molesto más y seguimos con el vídeo con azul profundo voy a pintar las ranuras de la armadura ya que luego esas zonas van a ser unas zonas de brillo con el color magenta fluo pero porque estoy aplicando ahora este color pues por dos motivos el azul profundo es un color que cubre muy bien y voy a conseguir una definición rápida y dos luego voy a aplicar unas veladuras con el color púrpura y a mezclar el color púrpura con el color azul profundo me va a dar un violeta y lo que voy a conseguir es una definición aún más profunda en las ranuras antes de aplicar el color magenta fluo voy a aplicar unas sombras en la armadura para ello uso todos los colores de los anteriores pasos con estas sombras lo que vamos a conseguir es un mayor contraste en la armadura para ello en las zonas más profundas pues alguna mezcla del color violeta y camuflaje beige segunda guerra mundial fijan muy bien que aplicó las sombras por debajo de los brazos y la pintura tiene que estar bien suave o sea bien fina porque se aplicamos una pintura espesa se va a notar el uso del arógrafo y del pincel y ya podéis ver las sombras aplicadas son son unos toquecitos y ahora para definir más la armadura voy a pintar las aristas estoy usando un pincel de la serie m que el pincel es más corto y más gordito así voy a tener una mayor precisión tiempo atrás hice un vídeo explicando cómo perfilar aquí os dejo el link es un vídeo bastante bueno sobre todo para la gente que empieza también aprovecho para marcar un poquito más la iluminación extrema muy suave sin ninguna prisa en la cabeza también le doy un poquito más del color hueso y marcando también las aristas muy importante eso así voy a conseguir una mayor definición aquí ya puedes ver la sombras y las luces aplicadas y si queréis darle una mayor definición a la armadura podéis usar el blanco yo lo voy a usar ya que me gusta marcar un poquito más las aristas fijaos muy bien que estoy usando el blanco puro voy dando ligeros toquecitos así bien finos y ya os digo que estos toquecitos marcan mucho la diferencia así que siempre os animo a dedicarle ese tiempo extra a vuestras minis y ya tenemos estos toques terminados con el color púrpura voy a aplicar unas veladuras en las ranuras fijaos muy bien ya que vamos a conseguir un tono violeta y esto es debido al color que tenemos por debajo porque si mezclamos azul más púrpura nos da un color violeta oscuro y eso nos viene genial a la hora de definir el interior de las ranuras estas veladuras son muy suaves ya fijáis aplico una veladura y la voy moviendo si manchamos la armadura no pasa nada con un pincel la limpiamos o si no con el dedo ya tenemos las veladuras aplicadas y ahora con el color blanco voy a pintar una iluminación en el centro de cada ranura esta iluminación es importante ya que luego voy a aplicar unas veladuras con el color magenta fluo y ahí ya vais a notar el brillo pero antes tenemos que pintar esta iluminación en las zonas más grandes podéis pintar puntitos y manchitas ya tenemos esto listo y ahora vamos a aplicar las veladuras con el magenta fluo y muy despacio aplico una veladura la dejo secar y luego vuelvo a insistir así poco a poco vamos a conseguir ese brillo con el color fluo veis que pillo muy poca pintura y voy poco a poco aquí ya puedes ver el color fluo aplicado por último os voy a enseñar cómo pintar estas bolas de luz el proceso no es un proceso ordenado es decir no hay que aplicar un color base una primera luz no es una pintura bastante aleatoria si os fijáis bien estoy pillando el color azul profundo y estoy aplicando ahí unas manchitas así bastante aleatorio luego también con el rosa aplicó otras manchitas y luego voy fundiendo ambos colores la propia pintura va creando una textura en la bola para darle un aspecto más de vidrio pues añado blanco y voy aplicando estos puntitos estos puntitos son bastante importantes ya que vamos a conseguir el brillo de la bola es decir brillo de luz a las zonas azules igual voy aplicando azul profundo y luego lo voy iluminando la clave chicos es los puntos de luz aquí tenéis que aplicar con el color blanco para fundir todo un poquito podéis usar el magenta fluo aplicamos unas veladuras y luego para darle una mayor profundidad aplicamos unas sombras muy pequeñitas justo por dentro y luego por último con el color blanco le metemos este punto de luz y aquí ya podéis ver la figura terminada si este vídeo llega a 1500 likes os explicaré cómo pintar el arma así con este tono fluorescente así que os animo a reventar el botón de like ¿qué os pareció el proceso de pintura? a mí la verdad que me moló bastante pintarla creo que es una buena figura para practicar la técnica mixta del aerógrafo y del pincel si queréis saber más información de cómo conseguir esta figura en la descripción del vídeo tienes el enlace por último chicos pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós